Se impartirán talleres y cursos a alumnos de diferentes escuelas de la isla sobre educación ambiental. Así lo dio a conocer el director de conservación y educación ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Rafael Chacón Díaz. De igual manera informó que se abarcarán diversos temas y expresó sobre la importancia de que este tipo de información sea llevada a jóvenes y niños de la localidad, para que de esta manera ellos puedan ser más conscientes y sensibles ante la conservación ambiental. Y estaremos trabajando en programas relacionados con el medio ambiente, programas de conservación y educación ambiental. Estamos reajustando algunos de los talleres que estamos implementando en diferentes escuelas. Estamos implementando talleres de aves, de tortuga marina, de murciélagos, de especies locales importantes para difundir la conservación y la importancia de mantenerlas en buen estado. Y también los ecosistemas. Entonces hay una gama de proyectos y programas que estamos desarrollando, siempre con el visto bueno de los directivos de la Fundación, para poder tener todo el apoyo y respaldo para ejecutarlos. Entonces es muy valioso todo este material que se está creando. Tenemos un buen equipo de trabajo de biólogos y especialistas en diferentes temas. Y eso hace que el trabajo sea más a gusto porque podemos planear en diferentes áreas o diferentes problemáticas para seguir difundiendo y conservando nuestro entorno a través del apoyo que nos brinda la Fundación. Estaremos en primaria, secundaria, el nivel que sea necesario. Realmente no estamos ajustados a una sola área, a un solo grupo de gente. Entonces siempre tratando de tener a la mayor cantidad de gente y jóvenes que se sumen a este esfuerzo. Mañana tenemos aquí la visita de la escuela, el Partenón, que va a apoyarnos con un trabajo social. Les daremos un taller aquí en La Palapa, en el centro de interpretación del centro. Y después haremos una labor de apoyo social, que es como parte de las actividades que plantea la escuela para el desarrollo y el apoyo de los jóvenes hacia las diferentes áreas. La educación ambiental es algo que debemos de, fundamentalmente debemos de desarrollarla en cada uno de los espacios educativos porque de esa forma vamos a poder llegar a mucho más personas, cambiar, hacerlos más sensibles hacia la conservación y eso pues ayuda de una forma directa a mantener nuestros recursos de manera conservada y en buen estado. Entonces los programas de educación ambiental son fundamentales. Sin los programas de educación ambiental, ninguno de los programas que se desarrollen para el bienestar del medio ambiente funcionan. Siempre hay que trabajar en la sensibilidad, en lo que estamos enfocados a ir difundiendo para que conozcan las especies y las protejan. Entonces esto es fundamental, llevarlo a las escuelas y seguiremos trabajando. Informo para Canal 10, Benjamín Carrío. Gracias. 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 Gracias.